He recorrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Tu maestro eres quien traza mi camino Tú el arquitecto o el diseñador de mi destino Tú quien siempre interesa eres por mí Siento hace tiempo que se apagó la llama Esa que quema cuando escucho que tu voz me llama Esa que no deja de existir Aunque me encuentre lejos de ti Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti Conoces la estrategia bien pa' convencerme Voy a acercarme A ti yo quiero Mis pensamientos solo tratan de tenerme Que no contaste y que huya Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal Pero si tú me llamas Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti Ven No ves que estoy desesperado No soy feliz No sé como me he acostumbrado A vivir sin tu dirección Por estar tan ocupado tal vez Pero sé Que como te extraño Me extrañas también Al primer amor No quisiera volver Tengo la esperanza Yo grito otra vez Perdóname Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal He recorrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!